Yo siempre quemo el pavo, ya sé, es una historia muy trágica, no sé qué me pasa, yo creo que es que le pongo la noche anterior, coñac y whisky, tú sabes lo que, esa es la fórmula, la fórmula que nosotros hacemos es, tú compras el pavo, lo descongelas y lo lavas, lo lavas con agua buena y después con limón, y le sacas todo lo que lleva dentro, por supuesto, el cuello, todo lo, el intestino, todo fuera y cuando está bien lavado, entonces los marineres con ajo, por supuesto, perejil, mantequilla, sal, mucha pimienta, mucha pimienta y lo, pero entero como un masaje por dentro y por fuera y cuando está ya así, le das una ducha entera, una botella entera de scotch y dejas que pase la noche en la nevera, con esos ingredientes, al día siguiente, tú le pones el relleno, pero el relleno ya tiene que estar soté, porque si no, por eso es que siempre los quemo, para que esté cocinado el pavo, el relleno no se cocina bien, porque le ponemos mucho chorizo y mucho jamón, yo no, a la brava, y entonces cuando lo pones con papel de aluminio y toda la historia, si es un pavo grande, tienes que ir calculando las horas y los minutos, cada año, cada año, el pavo está quemado, acabamos comiendo pizza, no te miento, este año, este año me han invitado a que yo haga el cranberry, el aposado, pero que no me meta, una vez que esté el pavo marinado, que no entre a la cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!